Es de madrugada que salgo con mi manada En malos coros de la noche hasta la mañana Ellos se quillan porque sus mujeres nos aman Pero si salgo a buscarlo es con un peine de banana Es de madrugada que salgo con mi manada En malos coros de la noche hasta la mañana Ellos se quillan porque sus mujeres nos aman Pero si salgo a buscarlo es con un peine de banana Keep the banana clip ready for ya Peine de banana Know your homies won't do nothing for ya Peine de banana Peine de banana Peine de banana Peine, peine, peine de banana Mi coro son líderes, Dalai Lama En Banana Republic con el peine de banana En Dominica Republic con el blanco de cama Te damos machetas hasta que te salga en Ghana Tienes que llegar a mi wey En esta vaina del trap fue la ley Llévenselo de ellos pa'l circo su ley Si solo son payaso yo solo soy el rey Si lléname ese vaso estoy armado dame un rey Esto no es panovado es una vaina de brindé Vamos a hacer dinero rápido wey wey Peine de banana pa' lo pablo wey Ellos se quillan porque sus mujeres nos aman Pero si salgo a buscarlo es con un peine de banana I'm ready when you feel the pain wey 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 Peine de banana Peine de banana Peine de banana Peine, peine, peine de banana De Medellín al bro, de vuelta a RD Plata o plomo, plata o plomo Pablo en el flow no quiera que te de Plata o plomo, plata o plomo Si no te agarramos hoy te agarramos mañana Tenemos peine pa' to' tu coro y tu manada Búscate a la armada, búscate a la armada, búscate a la armada Búscate a la armada Y te buscate un pocket de tu nalga Mil mujeres y nunca son hoochies Mil mujeres y nunca son hoochies Por todo rato, bote y neve dulce A mí no me venga con tu búscate Le llegué, nos buscamos dos, loca tu mai Gang, gang, pero no somos tu side Si fuéramos familia soy tu pai Si fuéramos país soy Dubai Peine de banana pa' tu side Es de madrugada que salgo con mi manada En malos coros de la noche hasta la mañana Ellos se quillan porque sus mujeres nos aman Pero si salgo a buscarlo es con un peine de banana Es de madrugada que salgo con mi manada En malos coros de la noche hasta la mañana Ellos se quillan porque sus mujeres nos aman Pero si salgo a buscarlo es con un peine de banana Keep the banana click ready for ya Peine de banana Know your homie boy, tu no te encolla Peine de banana Peine de banana Peine de banana Peine, peine, peine de banana Debedecinar bro, después de pedir Lo que sea Mariano Hablo en el flow, no quiera que te dé Si vi igual y no lo aprueba No pasaste la prueba Yeah Carabato RD Carabato RD New Trap Shit Estamos aquí, lo que se llama diálogo